Meditación con el Arcángel Gabriel Rayo blanco Meditación para alejar la oscuridad de nuestras vidas Inhalas y exhalas Permaneciendo con los ojos cerrados Sin cruzar las manos ni los pies Y vas a sentir como con cada inhalación Vas recibiendo energía de paz, amor, bienestar Como con cada inhalación recibes luz blanca Que eleva la frecuencia Calma y armoniza tu ser Y como con cada exhalación Liberas la tensión, el dolor y el malestar Siente Como se liberan las cargas contenidas En tu cuerpo físico Vas a recorrer tus pies Tobillos Piernas Tu cadera Tu espalda Tus hombros Tus brazos Es cuello y la cabeza Inhalando y exhalando profundamente Te liberas Te apaciguas Si te calmas Y vas a invocar Al amado arcángel Gabriel Visualizando como a su llegada Eres completamente cubierto Con un rayo de luz blanca Desde la coronilla hasta tus pies Vas a convocar también La presencia y asistencia De tu ángel guardián Y le vas a pedir Que te cubra Con sus alas protectoras Vas a invocar La presencia de la madre María Y vas a permitir Que te cubra Con su manto de protección Y ahora Vas a traer a tu mente consciente Esa oscuridad Que se presenta En tu existencia Esa situación Que te aqueja Que te angustia Que te perturba Y la vas a envolver En esa luz blanca Entregándola Al Padre Creador Para que esa energía Sea elevada En vibración Y pueda llegar La claridad La armonía Y la luz En ese proceso Vas a permanecer Envolviendo Esa situación Esa persona Eso Que representa Una oscuridad En tu existencia Durante el tiempo Que sea necesario Hasta que Puedas reconocer Que ha elevado Su vibración Inhalas Y exhalas En el momento En el que sientas Que ya Has terminado El proceso Agradeces A Dios A todos los seres De luz Y amor Ángeles Y arcángeles Maestros Ascendidos Por la protección Recibida Por la sanación Y la elevación De la frecuencia Y cuando sientas Que está bien Para ti Puedes abrir Los ojos Y la elevación Y la elevación